Digo, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también Pazman, vos también la tenés adentro. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Él dice que yo me tenía que recuperar por la droga y esto. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que le pegó a la jerga. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo no necesito drogarme para jugar. Si yo entreno, como entreno. ¿Qué necesidad tengo de buscar una droga? Decime. ¿Qué necesidad tengo si tengo a Fernando, si tengo a todo? Y no, no quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, por favor. Por favor, no, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le pelearon, le tenés bronca, pero lástima a nadie. Explíqueme por qué, explíqueme por qué. Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, pero no llegaba a mi segundo. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguro la Yavana, 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Tranquila. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. La pelota no se mancha.